Los regidores de oposición del Consejo Municipal presentaron una moción con el fin de pedir explicaciones al alcalde Jeffrey Montoya sobre los cambios en los diferentes diseños para trasladar la sala de sesiones a la antigua estación de bomberos en San Isidro de El General. Esta moción no tuvo el respaldo y no fue aprobada. ¿Qué pretendía? Conocer el porqué del cambio al diseño original, pues con planos indicaron que el diseño incluía el nuevo salón de sesiones y oficinas administrativas. Pero posteriormente se cambia el diseño, incluyendo otras oficinas, eliminando la sala de sesiones y evitando el traslado del Consejo Municipal en pleno al edificio, por lo que las sesiones se tienen que seguir llevando a cabo en el complejo cultural, un espacio que consideran debe ser destinado solo al arte y la cultura. Nos sorprendió mucho, no sabíamos, nosotros no sabíamos que había un diseño anterior al que ahorita tienen, ese diseño claramente muestra que la sala de sesiones del Consejo cabía perfectamente en aquel edificio de antiguo bomberos. Nos damos la tarea de buscar el acuerdo del 2019, creo, 18, donde se acuerda trasladar para allá las salas de sesiones en pleno. Nos encontramos un acuerdo más reciente, más anterior del 2009, donde se dice que por una etapa temporal se traslada al Consejo para acá, para que se construya en el Palacio Municipal, tampoco se hizo, entonces el Consejo Municipal continúa, perdón, el complejo cultural continúa siendo, de ahí bodega de la municipalidad. Nosotros le dijimos así, esta es la bodega de la municipalidad, porque es un sitio para el arte, tenemos acá atrás la calle de la cultura, que está aprobada del 2017, 5 millones de restos para convertirla en un lugar cultural, no lo quieren ejecutar la gente de la administración, y el martes pasado pedimos explicaciones, queríamos que el Consejo pidiera explicaciones, y obviamente otra vez más no nos subieron la mano, pero seguimos investigando y seguimos en esa lucha, nosotros queremos que el complejo cultural sea solo del arte y la cultura del cantón, aunque aquí no haya una sola oficina de nada, que solo sea trinchera de esa cuna tan grande que tenemos de artistas, pero bueno. Los trabajos de remodelación de este espacio municipal continúan, la intención es que aquí se ubique toda el área administrativa del Consejo Municipal, que en este momento funciona en el complejo cultural. En este lugar estarán las oficinas como las secretarías y el abogado, además de las salas para las reuniones de las comisiones. La inversión aquí es de 80 millones de colones. Como siempre lo hemos dicho, el complejo cultural tiene que pertenecer a toda la parte de lo que es cultura, nosotros somos los últimos que estamos aquí, que vamos de salida, y para nosotros salir de aquí, del espacio en el que nosotros nos encontramos, como Consejo Municipal, en la parte administrativa, lo que es la secretaría, la parte del abogado, los asistentes, etc., lo que son las comisiones, nosotros hace muchos años, a través, cuando Rosibel era diputada, junto con doña Rosibel en la diputación, habíamos gestionado la donación del edificio de los bomberos, cuando ellos hacen el traslado hacia Daniel Flores, ese edificio nos quedó a nosotros y ese edificio va a albergar al Consejo Municipal a partir de que se termine la remodelación del mismo. La construcción que se está haciendo son las oficinas de las diferentes instancias que tiene el Consejo Municipal, ahora le tendríamos que agregar una más, que sería la Secretaría de Secretarios de Comisiones, ¿verdad?, y para el abogado, asistentes y la señora secretaria, más las salas de sesiones para las comisiones, porque recuerde que bajo la nueva ley tienen que ser con video y con audio, tienen que mantener el video y el audio de las comisiones, y entonces las salas van a estar adecuadas para que se pueda dar y cumplir con la nueva ley, una inversión, serían dos salas, dos salas, cerca de los 80 millones por una parte y después la otra parte del edificio que iría para seguridad ciudadana, que también ellos están terminando su... La preocupación del elegidor del Frente Amplio también es el traslado de los funcionarios cada martes, por ejemplo en la noche, pues el complejo cultural está ubicado a varias cuadras de este espacio. El problema es, por ejemplo, operativo, la Secretaría Municipal tiene que correr todos los martes, desde allá hasta acá, con el sonido, con los papeles, con los dictámenes, con los ampos, luego tiene que regresarse otra vez tres, cuatro cuadras, ocho, nueve de la noche, o sea, eso es algo para mí inhumano, ¿verdad?, porque le va a tocar a ella estar en ese traje en todo el tiempo, cuando en realidad existía originalmente un espacio para las sesiones del Consejo Municipal y además de eso, que el Berimérito Cuerpo de Bomberos donó ese edificio y el dictamen que lo presenta, la moción que la presenta el presidente municipal, Hans Cruz y el alcalde, dice que se acepta la donación con el fin de trasladar allá todo lo que es el Consejo Municipal, entonces, como siempre, era otra contradicción más. Bueno, entonces, ¿no quedó en nada la moción presentada? No quedó en nada, porque ellos tienen cinco votos y ya nunca dan los otros seres. Parece que el arte y la música no les interesa, ¿verdad? Así que el proyecto continúa y las sesiones municipales seguirán en el Complejo Cultural.